muy buenas frikis sois muchos los que me habéis pedido que suba fortnite y yo era reticente a ello porque estuve jugando y es que soy pero malísimo 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 pero como ya ha salido para dispositivos móviles de momento solo para ios me he decidido a traerlo por fin al canal espero que os mole bueno chavales pues aquí estamos con el juego vamos a buscar partida en solitario y ya os adelanto que soy malo no lo que viene después de lo siguiente a continuación de eso bien como sabéis el juego solo está disponible de momento para ios bueno además de pc xbox play bueno para dispositivos móviles solo para ios android tendrá que esperar de momento y solo con código de invitación entonces en la descripción del vídeo podréis ver que sortearé unos cuantos códigos vale todos los detalles los tenéis en la descripción del vídeo para participar en el sorteo todo lo que debéis hacer voy a irme al polvorín polvoriento o pueblo automático donde voy polvorín polvoriento tocamos aquí ponemos un marcador que son estos estas tres naves que se ven ahí a ver más o menos por aquí no vamos allá cuando os tiréis en paracaídas conviene hacer un picao es decir apuntar hacia abajo ir a toda leche para llegar cuanto antes porque sobre todo al principio conviene armarse muy rápido los primeros dos minutos son frenéticos muere la peña pero vamos no sé si hay uno ahí hay uno ahí que va a ver ese lado vale pues yo voy a ver este vamos el cofre maldito control tío de verdad me tiene frito me tiene fritísimo vale me lo he cargado ya me puedo retirar me siento realizado esto es lo que te digo voy a coger la escopeta que de cerca es lo mejor me lo haría un escudo o algo así sí señor me he cargado a dos creo que he batido mi récord y voy a cambiar de arma porque eso no va a ser que no me imagino que habrá más gente por aquí no escucho cofre ni nada por ahí misión aquí si cae un cofre tiene que estar en uno de estos contenedores seguramente ah no está aquí tú sé que soy malo vale lo sé lo sé es más os lo dije esto no sé ni lo que es vale son granadas a ver voy a soltar las granadas de momento joder encima me dice cuánta cantidad yo que sé suelto esto de momento va a chutarme esto vale este sí que es el gordo 15 segundos esto me pone al 100% claro son 15 segundos de mi vida y de mi corazón vale ahora sí que voy full del to vale puedes dispararle por favor madre mía no sé por qué a veces simplemente tocando a la derecha de pantalla donde no hay iconos se puede disparar y otras veces no que por eso me mataron antes y no mola no sé si lleva algún arma mejor de las que yo que sé tío es que no conozco yo esto voy a cogerme no sé una escopeta o algo no sé voy a ir con esto de momento no estoy en zona no estoy en zona pero estoy mirando a ver si me dejé algo aquí por pillar creo que va a ser que no 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 así que me voy voy a entrar en zona como voy de materiales 30 de cada no sé si es mucho o poco la verdad suena a poco madre mía tío no le he dado ni una voy a coger esta que antes me dio suerte sí señor esta mola tú y mola mucho y el tío ni me ha dado no me ha dado no me ha dado que no me ha gastado nada este vale estoy en zona ahí hay cosillas que se han dejado que se han dejado si se lo han dejado es que poco poco puede valer supongo bueno se han dejado materiales puede que mataran a alguien en otras distancias con un franco y no no lootearon eso a ver no sé dónde dónde ir la verdad quedamos 34 y me he cargado a 4 sé que es triste pero estáis viendo mi mejor partida incluyendo el PC quedamos 30 mira la zona si estoy súper bien de zona súper bien de zona a ver esto que voy a hacer es bobada pero es que es para practicar para construir vale no es porque lo necesite o lo que sea necesito practicar las construcciones todas vale vale pues ya he practicado vamos a ver esto para este me va a matar seguramente no se me ha acabado madre mía tío qué suerte tengo no me puedo creer la suerte que tengo y necesitaría coger el escudo pero es que de qué me deshago de esto de momento para coger el escudo vale esto estoy seguro de que no se puede no se debe hacer tomarse las cosas ahí a campo abierto sin más pero es que soy así cojo materiales voy a tener munición de esta no sé dónde si escuchaban los tiros esos ahora sí que estoy fuera de zona ¿verdad? sí señor esto va a cerrar en el quinto pino va a cerrar esto aquí va a estar lleno de gentuza voy a ir disparando habrá gente hasta en los árboles seguro pero quién me dispara es que no lo sé aquí va a estar infestado de gente en las casas igual sería construirme una torre pero es que no sé hacer esas movidas no sé a ver dónde me puedo resguardar mira otro escudo aquí pero no puedo cuando tengo 50 de escudo no puedo echarme otro bueno esto es un poco aburrido pero voy a esperar a ver dónde va a cerrar la zona para moverme o no ya que nunca he llegado tan lejos pues oye voy a probar a encerrarme aquí voy a construir una pared ya que estoy y puedo pues practico practico una ahí y otra aquí deberían de ser de metal para para estar más seguros la verdad pero vale ahora sí que no estoy en zona muy bien y me construye la pared ¿sabéis? como soy del género bobo como soy del género bobo pues así así va mi vida no quiero ir hacia ahí o sea tengo que subir por ahí es que bien o sea que tengo que construir o sea que me van a reventar pero ya voy a reventar por allá porque yo no sé hacer estas cosas que para no saber hacerla las hice bastante bien madre mía estarán ahí metidos en esas iglesias o lo que sea vale uno ahí ha subido y se ha hecho una torre ya perfecto pues ¿esto cómo se gestiona? no tengo ni idea quedamos cuatro voy a intentar ir por el otro lado a ver si puedo no creo que vaya a sorprenderle por ese lado la verdad no sé si puedo subir por ahí tampoco ni si es lo que debo hacer no no sé no sé no sé hacer yo estas cosas estoy arriba sal de modo construcción que está ahí el tío no no me he quedado sin se ha caído algo está ahí no creo que estoy justo en el medio del sándwich es que no veo de dónde me vienen tú es que tengo muy mal las armas ahora creo yo no puedo tirar menos de estos ¿no? sí 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 que puedo sí pero ya no puedo más si pruebo a tirar granadas ahí a lo que salga a que me mato al final con mis propias granadas porque soy así de cesto voy a tirar más escudos agachito aunque sí hambre vuelvo a tener para esto eh muchachos cuidado eh despacito conmigo que estoy en la zona pero estoy en la zona baja vale ¿dónde estará el tío que me está? no ahí está es que me reventó cago en la leche maldito control he quedado cuarto me siento realizado chavales bueno como habéis visto soy malísimo más malo que pegarle a un padre vamos pero bueno hay que reconocer que el juego mola muchísimo engancha y en móvil la verdad es que es muy fiel al PC pero claro hay que tener en cuenta las limitaciones de la potencia de estos equipos la verdad es que lo que más me cuesta es el control por cierto no os olvidéis del sorteo de los códigos en la descripción tenéis todos los detalles espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like no sé si llegaré aún así voy jodido jodido espero que tire el escudo si no estoy muerto 6 5 3 1 1 2 2 2 2